que siempre tiene una palabra luminosa en todo lo que se refiere a muchos temas, pero particularmente el tema económico. Y bueno, la primera pregunta es referida a este, digamos, fracaso que ha tenido el gobierno después de una semana anterior victoriosa cuando consiguió aprobar en general y ahora también por impericia, yo creo que hubo impericia. Quiero pensar que fue esto y que no fue hecho adrede para justificar después un decretazo o otra ley ómnibus, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué opinás vos de esto? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué decís de bueno? Mirá, vamos por parte, en los contenidos en día que día lo comparto. El tema es la forma en la que lo querés hacer, ¿no? Claro. O el que lo quiera hacer. Primero, vos necesitabas hoy corregir por lo menos algunas cuestiones básicas de reformas estructurales para empezar a salir de esta decadencia. Mirá y se quedó en este momento así con lo que hizo, sin un plan económico de largo plazo, pues no lo tiene, obviamente. ¿Y se quedó con qué? Con un rodrigazo, que es el ajuste de precios relativos, tenés aumentos de tarifas que superan incluso a los de Rodríguez, el estilo Rodrigo, y con un gobierno que necesita de la inflación para licuar la deuda del Banco Central, los famosos pases que ahora antes eran las Leilix y de antes eran las Levan. Entonces, vos tenés una población que está soportando una inflación que va a durar mucho tiempo para que él pueda licuar esa deuda y cumplir con su capricho de dolarizar si es que consigue los dólares para dolarizar, ¿no? Entonces, yo no sé cuánto va a poder aguantar políticamente esto. Porque vos tenés a una población que está sometida a una presión inflacionaria fenomenal, la caída en el nivel de actividad económica es descomunal. Ya en diciembre, la actividad industrial que hace el 2,8%, estimo que en enero debe haber sido algo parecido, la construcción entre los 12 y pico por ciento. Entonces, se te desploma la actividad económica, se te desploma la actividad económica, recaudas menos, al recaudar menos se te hace más complicado llegar al equilibrio fiscal, y por lo tanto entras en un círculo vicioso donde tenés desgaste, sin reformas de reforma laboral, sin reforma impositiva, sin reforma del Estado en serio, sin desregular la economía como corresponde, porque solamente pueden hacer algunas cosas, así como lo plantearon. Entonces, me parece que vamos a un problema serio en lo político e institucional, ¿no? Perdón, en lo político y en lo social, quise decir, disculpame. No, 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 por favor, ¿en qué fundamenta el ministro Caputo, para decir, como dijo hoy en la mañana, que tenía una gran noticia para darlos, que se había logrado el equilibrio fiscal? Bueno, habrá que ver los números fiscales como se dieron en enero, ¿sí? O sea, yo todavía, normalmente, los números fiscales se dan a conocer alrededor del 25 del mes siguiente. O sea, los de enero los vamos a conocer el 25 de febrero. Él debe tener los datos ahora, no sé si lo tienen ahora, no sé por qué no lo van a conocer, pero te diría que, si se logró ese equilibrio, fue más en una licuación, básicamente, de jubilaciones y de sueldos, ¿no? Desde un sembrado público. Seguro. Básicamente, ¿no? También anuncia que la inflación puede estar en el mes, eso no es, no sé que es voluntarismo puro, la inflación puede estar en el mes de marzo en un dígito. O en el mes de abril, eso ha dicho, un dígito. ¿Quién dijo eso? Y fue un poco aventurado, sí, eso, ¿no? ¿Pero quién dijo eso? ¿Caputo? Caputo también dijo eso, una declaración, se ve que a lo mejor fue para contrarrestar hoy a la mañana lo que había pasado ayer en el Congreso. Dijo que la inflación podía llegar a ser de un dígito. Hoy el índice de la Ciudad de Buenos Aires, alentador, porque el mes pasado, hoy el índice de la Ciudad de Buenos Aires, creo que se situó, ya salió para enero en 21.5, creo. Sí, 21.5, 21.7, algo por ejemplo. 21.7, ha tenido una merme respecto del mes anterior, pero no creo que podamos llegar, sobre todo porque febrero seguramente puede ser un mes tranquilo, pero en marzo va a venir nuevamente ajustes de prepagas, las cuotas de los colegios, la canasta escolar, etc. Marzo estacionalmente es alto, inflacionariamente, por lo que vos le estabas nombrando. Así que me parece muy arriesgado decir que vas a estar en un dígito. En todo caso vas a estar en un dígito alto, 8, 9% mensual, en el mejor de los escenarios. Entonces, yo te diría que, a ver, cuando se estableció la convertibilidad, en cuatro meses había bajado la inflación de 11 puntos mensuales a un aumento del 1% mensual. Eso fue un shock de confianza. Lo mismo que, aunque no me guste del todo, el plan austral fue un shock de confianza. Yo no veo un shock de confianza acá en la gente. Yo no lo veo. Lo que veo es, en todo caso, un shock de cómo hago para llegar a fin de mes, y bueno, sí, quiero, hay que aguantar, este es un gobierno nuevo, etc. En el verso de siempre, pero después eso se va agotando, ¿no? Entonces, yo, la verdad que ese 9% me luce como muy exagerado, pero bueno, veremos, cuando lleguemos a marzo lo vemos. En un momento dijiste recién también de problemas económicos, institucionales, y te corté y dijiste enseguida, porque te había quedado suelto en el aire, y sociales. No, no, me equivoqué, quise decir sociales en vez de institucionales. Institucionales, no sé si lo vamos a ver, no tengo la más mínima idea. Lo que digo es, lo que quise decir es, no instituciones sociales, ¿sí? Institucionales no serían un problema. En realidad, hoy lo tenés, tenés un enfrentamiento donde, a ver, cuando viene y sale, y te podés imaginar que vos me conocés, de Kirchnerita no tengo nada, ¿sí? Y tampoco se lo dejás. Ahora, que le esté poniendo la estrella de David, como hacían los nazis con los judíos, a cada uno que no le vota a favor, me parece que es despreciable ese tipo de comportamiento. Totalmente, es un escrache, cualquier escrache es despreciable. Lo que voy, el tema social, ¿sabés por qué te lo digo? Porque, ¿hasta qué punto el mal humor de la gente va a aguantar? Hoy, para tener un sueldo, un sueldo para poder no vivir, sobrevivir, sería 500.000 pesos. Entonces, ¿hasta qué punto 500.000 pesos? Ah, sí. Sí, bueno, ese es el mes pasado, ojo. ¿Cómo? Eso es de hace un mes, que es la canasta básica. Así que te diría que hoy debes estar mucho más arriba, pero dale, dale, seguí con lo que yo. Seguimos, el transporte se fue a 270 pesos. ¿Hasta qué punto la gente que quiere el cambio realmente, que está dispuesto a soportar esto, puede aguantar, que no se empiece a desbandar y que no se empiece la gente a decir, bueno, ya se acabó la luna de miel, te dimos tres, cuatro meses de luna de miel. ¿En qué momento pensás que se puede producir algún quiebre de esa naturaleza? No para hablar, como están diciendo los... Distingamos también, vos dijiste que yo no soy generalista, ninguno de nosotros lo es, de los que estamos acá. Pero es cierto que hay un quillerismo que está empecinado, se involtea este gobierno, el pochoclo de Albistur, los cinco minutos del helicóptero de Lía, y con esto siguen los... Entonces, ¿hasta qué punto, sin llegar a ese extremo, hasta qué punto la gente le va a seguir teniendo confianza a un gobierno que no baja el gasto, gasto no bajado sustancialmente, a no meter los impuestos? No, a ver, vamos a ponerlo de esta forma, baja el gasto licuándolo al estilo dual de Remes-Nenikov, pero no por reforma del Estado, porque avanzó muy poco en este sentido. Sí, está bien, disminuyó la cantidad de ministerios, etc., pero la reducción ahí no es importante. La parte más importante de enero, estimo, por lo que viene en diciembre, que se debe estar replicando en enero, pero no tenemos los datos públicos, todavía no fueron publicados, es por licuación de jubilaciones que representan una parte importante del gasto público. Jubilaciones, planes sociales, sueldos de empleados públicos, etc. De ahí, seguramente lo que están haciendo es el licuar, pero no resolver el problema de fondo, que es mucho más complejo. Entonces, yo te diría, mirá, mirá, dijo un montón de cosas en la campaña que en rigor, después tampoco las está cumpliendo. A ver, punto uno, dijo, antes de subir un impuesto me corto un brazo, ¿sí? Y bueno, y lo que él propuso de entrada era aumentar de nuevo ganancias, aumentar derechos de exportación para todos los productos, e incluso para la soja y para los derivados de soja. El impuesto país, que es para todas las importaciones, son todos aumentos de impuestos. Para que tengas una idea, el impuesto país, en enero fue el quinto impuesto que más aportes le dio al tesoro, más recursos le dio. Así que es un impuesto importante para él. Entonces, ya le dijo... Que llegó para quedarse, a menos que saquemos el cepo, ¿no? Y tener que sacar el cepo. Por eso, mientras él no saque el cepo, acá esto no se va a solucionar, no va a solucionar el problema cambiario. Entonces, eso por un lado. Pero también dijo que iba a dolarizar, que tenía los dólares que le habían, quizá en el celular, tenía un gran fondo de inversión del mundo, que le iba a dar los 10.000 millones de dólares, y que ahí tenía la confirmación en el celular, que yo, y que además iba a seguir un fideicomis, y con eso iba a vender lo que tenía el Banco Central en el activo, y que iba a cancelar la deuda del Banco Central. Nada de eso está pasando. De decir, voy a dolarizar y cerrar el Banco Central, lo rajó a Emilio Campos y puso a otro, que es socio de Caputo, y dijo, mientras yo esté acá en el Banco Central, esto no se cierra. Sí, estamos de acuerdo. Dijo, no voy a negociar y ya tenés la casta, o no sé qué historieta, y lo tenés a Scioli adentro. Salvo que me digan que Scioli no es casta. Y podría seguir con los ejemplos. Entonces, mi punto es, acá, él sigue en campaña electoral, él cree que está todavía sentado en intratables debatiendo. Y el país, administra el país, es una cosa distinta estar en intratables. En intratables, bueno, se insultaban, se gritaban, etc. Él sigue con ese estilo. Pero vos tenés que administrar un país, tenés que poner orden. Y, te guste o no, yo creo que él no tiene, él dice, tengo el 56% de los votos, y es lo que votó la gente en la reforma A. Primero que el 56%, los votos no dan la razón siempre. Si eso fuese cierto, el kirchnerismo que destruyó el país, y tuvo el 54% de votos que destina Kirchner, y bueno, entonces también tenía razón en destruir el país. Así que los votos no dan la razón. Punto uno. Punto dos, yo le recuerdo que él sacó el 30% en la primera vuelta, y en la segunda vuelta consigue un 26% de votos, que es gente que no quería que siguiera el kirchnerismo, pero no necesariamente compartía todas sus ideas, no sé si me explico, ¿sí? Que es muy difícil. Totalmente de acuerdo. Y tercer punto, en la primera ronda de la vuelta electoral, se votó también diputados, que es el poder legislativo, es un poder más de los tres poderes que hay en un país, correcto, en una democracia republicana. Muy bien. De manera que él tiene el 30% ahí, y el 70% no lo votó a él. Y él no puede entender eso, porque yo que lo conozco personalmente, es alguien que no tolera una opinión diferente. Entonces no está preparado para gobernar un país en un sistema democrático. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, en ese contexto, sin mayoría en el Congreso, se te hace muy difícil implementar un plan económico con reformas estructurales. Seguro. Osvaldo, Lautano, ¿quiere preguntar algo? Bueno, yo más que una pregunta, yo lo quiero felicitar al doctor Kachanowski, porque él es claramente un economista liberal, todos lo conocemos hace muchos años por eso. Y sin embargo, esto que ha dicho recién, y que viene repitiendo hace mucho tiempo, habla también de un republicano, un liberal en el sentido pleno de la palabra. Lamentablemente veo que hay muchos que están abdicando de esta última condición, como si se pudiera hacer liberal en lo económico y autoritario en lo político. Y por esta razón es que he hostigado mucho en las redes por estos trolls o seguidores de mi ley, y ha debido pagar con calumnias que han hecho sobre sus personas, sobre sus familias. Así que, bueno, los felicito por que siga por este camino. Muchas gracias, es muy amable. Sí, en realidad, es más, hasta en las redes sociales, ahora cuando yo critico medidas intervencionistas, como por ejemplo el Cepo Cambiario o demás, salen los defensores que eran de mi ley, que eran ultra liberales, etc., y le criticaban todo a todo el mundo, a defender las medidas intervencionistas. O sea que es de un grave cinismo, de cinismo todo, tan grande, que hasta da cierto asco, ¿no?, por momento. Sí, sí, a mí me pasa igual. Bueno, justamente por eso, y adhiero a lo que dice Osvaldo, me solidarizo contigo, de esos ataques que recibís, y que los vemos permanentemente por Twitter X ahora, y precisamente por eso siempre te he llamado, porque a lo largo de tu trayectoria pública siempre has demostrado, por un lado, un conocimiento superlativo de la economía, pero por el otro lado también, que es importante, muy importante, es tener coherencia, porque en economía, como decía Julio y Polito Olivera, el factor esencial es la confianza que despertemos en la gente, y vos eso te sobra. Lautaro... No, es un placer escucharlo a Roberto, la verdad, y la claridad de opinión, me encantaría poder tener un programa de tres horas para poder hablar muchísimas más cosas, pero bueno, lamentablemente el tiempo es tirano, ahora justamente nos están marcando que tenemos que ir a un corte, y bueno, nada, Roberto, la verdad que es un placer. Yo tengo algunas opiniones, pero al lado de las que vierten ustedes, las meas son básicamente algunas cuestiones que tienen que ver con que el Congreso igual no estuvo, creo, a la altura de las circunstancias, porque primero está el país, y la verdad que antes de retirarse se tendría que haber encerrado ahí, ponerse de acuerdo de la manera que sea, pero bueno, lamentablemente eso no ocurrió. Y bueno, y tenemos que ir al corte que me están pidiendo acá en la producción. Bueno, vamos al corte. Gracias, Roberto. Un abrazo enorme. Chao, chao.